Este año FICUNAM dedica una de sus retrospectivas a la obra del cineasta y artista multidisciplinar español Marcelo Expósito. Marcelo Expósito, la imaginación radical, una retrospectiva en movimiento, es presentada en colaboración con el Museo Universitario Arte Contemporáneo MUAC, la Cátedra Bergman, el Centro Cultural España, la Virreina Centro de la Imagen y el Instituto Ramón Llull. La retrospectiva aborda en distintos bloques la práctica audiovisual que Marcelo ha desarrollado por más de tres décadas y en su conjunto estas obras abarcan desde sus primeros trabajos hasta algunos más recientes. Son una variedad de películas que muestran cómo Marcelo trabaja con la imagen en movimiento en distintos formatos, utilizando la cámara pero también sin ella. Y con algo que es muy importante para la obra de Marcelo, que es la palabra escrita. Acompañando a la retrospectiva tendremos una serie de diálogos que buscan reflexionar sobre la obra de Marcelo, pero también expandir su obra hacia otros territorios. Serán cuatro conversaciones y una clase magistral en la que hablará de su aproximación al cine, sus referencias y de figuras clave durante su formación, como Joris Evans, Harun Faruqi, Chantal Ackerman, entre otras. Cineastas fundamentales en la historia de Ficunam. Esperemos que disfruten de esta retrospectiva Marcelo Expósito, La imaginación radical, una retrospectiva en movimiento en Ficunam-Monsa. Ese Castilla, la imaginación radical, una alternativa en movimiento. Esperemos que disfruten de esta forma en la vida. Esperemos que disfruten de esta información en la historia de Ficunam-Monsa y las otras condiciones, sensibiliza en la historia de Ficunam-Monsa. Ficunam-Monsa, o sea, a la traducción de Ficunam-Monsa. Ficunam-Monsa. Edaniron Vlm.